¡Hey Terry Lovers! Hoy voy a hacer mi primer ASMR, así que prepararos para escuchar sonidos muy perrunos. ¡Guau! ¡Un hueso! Vamos a ver cómo suena. Está crujiente y muy rico. ¡Me lo llevo! ¡Ey! ¡Este hueso es de mentira! ¿Dónde está el otro hueso? Este sí, para mí. ¡No te la lleves! ¡Vale! ¡No te la lleves! ¡Suelta! ¡Te lo tienes que comer aquí! ¡Me lo llevo! ¡El Gucci! ¿Para mí? ¡Oh oh! ¿Y esto qué es? ¡Yo quiero mi hueso! ¡Esto sí que huele bien! ¡Es caldo de pollo! ¡Una pelota! ¡Creo que me he equivocado! ¡Huele a caramelo de limón sin azúcar! ¿Y eso qué es? ¿Una salchicha? ¡Oh oh! Creo que no. ¡Pelos verdes! ¡Tiene un sonido muy molón! ¡Eso es para mí! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Qué susto! ¿No te gusta? No, esto sí que me gusta, chuches perruna, me encantan, riquísimas. Guau, que ricas, yogur, que rico, está para chuparse los dedos, bueno, como yo no tengo dedos, está para relamarse, otro juguete, genial, me encanta jugar, me lo llevo. Sácame algo rico, revoltosa. Gracias guapi, hey, rico, rico, pero dame la carne picada por fin, gracias. Está tan rica que me como hasta el micro y después de esta comilona a lavarse los dientes. ¿Os gusta mi cepillo? A mí me encanta. Esto es mucho más divertido que frotarse los dientes con el cepillo. Hasta aquí el vídeo de hoy, perro lovers. Os mando un lavedazo muy, pero que muy perruno. ¡Gracias! 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 Gracias.